Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Quintero y aquí iniciamos Patata TV. Este es un programa donde te mostraremos contenido muy random. Y en esta ocasión toca el tema de las fobias. Pero no cualquier fobia, sino las fobias más tontas, pero también raras. Una fobia se define como el miedo irracional hacia un objeto, alguna acción o algún lugar. Por ejemplo, está la anectofobia, la acrofobia y muchas cosas que todo el mundo conoce. Pero casi nadie conoce alguna de las más raras. ¿Te has preguntado si existe gente que tenga miedo al tener relaciones sexuales? Eso existe y se llama genofobia. Y aquí te lo vamos a ejemplificar. Y con ustedes, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Enrique Peña Nieto. Es momento de hacerle un homenaje. Ahorita regreso, amor. A una figura que ha sido estandarte de México y en el extranjero. Ahora sí, mi amor. Cógeme. Amor, ¿qué haces? No inventes, apenas tenemos una semana de novios. Aparte, están bien padres los premios. Seguro que Ninel Conde se lleve el TV y novelas de este año. Eres gay, ¿verdad, cabroncito? No, mi amor. No es eso. Es que... Es que... Tengo... Tengo... Genofobia. Ni madres, cabrón. Ahora me coges porque me coges. Lo que acabas de ver es un ejemplo de la xenofobia. Como puedes ver, puede ser un tanto ridícula y hasta tonta, pero existe y afecta a demasiada gente en el planeta. Así que si tú eres uno de esos o conoces a alguien, pues ahora sabes cómo puedes llamar a ese problema. Que no es nada de otro mundo, simplemente tienes xenofobia. Y hasta aquí el video de esta semana. Como es un capítulo piloto, solamente te mostramos una parte. Si te gustó, por favor, te invito a que le des like, que suscribas. Mándalos unos comentarios para saber qué te gustó o qué no te gustó. ¿Qué te gustaría que metiéramos aquí? Entonces, por favor, ya ando a llegar tu opinión. Y si te gustaría que continuara esta serie, que realmente fue creada en el 2013, pero hasta ahorita la estamos sacando. Y esto fue regrabado, entonces, esperemos que sea de tu agrado. Mi nombre es Humberto Pintero y aquí nos despedimos. Espero te haya gustado el capítulo piloto de Patata TV. Si te gustó, dale like, mándalo a favoritos, suscríbete, comenta aquí abajo. ¿Qué te gustó? Comenta aquí abajo qué te gustó o qué no te gustó. De qué quieres que hablemos en el próximo. Y sí, pues esas cosas, ¿no? Así que, pues nos vemos en la próxima emisión de Patata TV. Tchau. Adiós. Adiós. Chau. 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 Chau.